¡Que estamos en una de las millones de festas de la Coruña! ¡Así no nos vale! ¡No, no, 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 no! ¡Eso! ¡O grito! ¡Con un par de cojones! ¡Marama! ¡Oye! ¡Ajá, jajá! ¡Cambiamos! ¡Oye por Oye! ¡Oye por los otros mitistas! ¡Roberto Hernández! ¡Qué chulo! ¡Ey! ¡Para, para, para! ¡Oye! ¡Oye! ¡Fuerza, fuerte, fuerte! ¡Fuerza! ¡Ahora sí! ¡Aplaudirle ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Fuerza! La buena vida, la buena vida ¿dónde estás? La buena vida, la buena vida ¿dónde está? La buena vida, la buena vida ¿dónde estás, la buena vida, la buena vida? ¿dónde estás? Pero ahora sí al día treinta y apenas amén No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!